El número que has traído ha sido no reconocido, por favor, cheque el número y clave Llega 2018, cuando yo no vi, cuando me perdí Llega 2018, cuando se metió un pudo del tifón en esta vida Si no tienes que irme 2018, cuando yo no vi, cuando me perdí Llega 2018, cuando se metió un pudo del tifón en esta vida Yo pensé que estaba bien, pero estaba sin ti y eso no está bien Cuando no existía Dian, solo era Daniel, me acuerdo cuando te vi por primera vez Estabas en la clase de al lado, con un tos de raya me dejaste rayado ¿Quién es esa niña? Quiero estar a su lado, quiero estar a su lado para siempre Y era 2018, cuando yo la vi, cuando me perdí Y era 2018, cuando supe que no podía continuar esta vida sin ti Y era 2018, cuando yo la vi, cuando me perdí Y era 2018, cuando supe que no podía continuar esta vida sin ti Y ahora busco 2018 maneras de hacerte feliz, que te quedes a mi vela Ya que me las fotos de las otras como cena Ahora quiero un barco pa' cruzarnos todo el Senna Porque esto es infinito y te lo hice saber Cuando te regalé ese collar No llevábamos ni diez días, pero que era para siempre los dos días ya Como que tú estás conmigo y con nadie más Como que lo nuestro no tiene final Vine pa' quedarme como Toti en la Roma Me tiene enganchado como el perco Maradona Esto es más sano aunque moriría por ti Y yo ya lo hice y tú no te mueras por mí Hazme caso, sabes que no me gusta mentir Ella sabe que es la mejor de la zona Ella sabe que es mi culo Me da los calores y no vivo en Arizona Que me ame cada día aunque se la pase sola Te prometo una familia y unos hijos Puedes confiar, te lo garantizo De momento no me quites el hechizo Y era 2018 Cuando yo la vi Cuando me perdí Y era 2018 Cuando supe que no podía continuar esta vida sin ti Y era 2018 Cuando yo la vi Cuando me perdí Y era 2018 Cuando supe que no podía continuar esta vida sin ti Y era 2018 Y era 2018 NUONG Y era 2018 Cuando supe que no podía estar en la vida sin ti Y era 2018 Y era 2018 Y paraக Y era 2018 El 2018 Cho